Este miércoles te cuento que conoceremos una nueva rutina de yoga que alivia el estrés. Y en la cocina prepararemos un rico nutritivo pepeán de quinoa con albóndigas. ¡Buenazo! Lo que va a estar buenazo es el bloque musical con el grupo With a Lion. ¡Oh, de más! Nos visita nuestra compañera María Gracia Polanco para contarnos todos los detalles de su faceta como solista. ¡Sí, María Gracia! Ya lo sabes, 10 en punto de la mañana. Tienes una cita para estar... ¡Más conectado!